Hace poco os mostramos nuestra visita a Arcade Planet, el gigantesco salón recreativo que está en Dos Hermanas, Sevilla. Ellos no solo se dedican a recopilar toda clase de máquinas recreativas para disfrutarlas, también las restauran, desde aquellas que solo necesitan un pequeño lijado por aquí y por allá, hasta otras que están en estado catastrófico y que traen de vuelta la vida. Pero, ¿cómo se restaura una máquina recreativa? Hemos hablado con ellos para que nos lo cuenten. Bueno, pues el proceso de restauración empieza por la selección. Buscamos por internet, nos ofrecen máquinas, por todos lados. Una vez que te llega la máquina, porque claro, la fotografía que tú ves al principio no es lo que te llega después, normalmente no. Entonces, bueno, pues abrirla, revisarla entera, el estado del mueble y la electrónica. No tiene más. Las máquinas antiguas normalmente es CPU, pantalla y placa y el mueble. Lo principal es el mueble, que es lo estéticamente que más todo el mundo ve y después ya una vez que está restaurado el mueble, limpio y funcionando, pues entonces ya entras en lo que es la parte de electrónica, que es lo que te puede entretener un poco más porque hay veces que es más complicado encontrar los esquemas o la parte de cableado y demás. Pero en principio es así. Selección, revisión, limpieza, restauración del mueble si procede y después la parte de electrónica. Bueno, pues hay de todo. Hay máquinas que hemos tardado en restaurarlas, a lo mejor una semana y hay máquinas que se han enquistado y te puedes tardar pues meses. Hay máquinas que, por ejemplo, las últimas que nos han llegado de VideoSony hemos tardado a lo mejor una semana, diez días, porque gracias a Dios la placa funcionaba y lo que necesitaba era una restauración física del mueble. Y hay máquinas como, por ejemplo, Pac-Man, que nos la restauraron gente que se dedicaban a restaurar cuadros y frescos de iglesias. Una máquina que nos llegó de Barcelona en muy mal estado a través de un amigo bastante bueno que nos ha encontrado muchas máquinas que se llama Juan David. Y esta máquina, bueno, pues le dedicamos mucho tiempo porque como Pac-Man para nosotros fue nuestra primera máquina clásica americana y además para todo el mundo un icono, pues le hemos dedicado mucho tiempo, mucho cariño y la restauramos desde cero, desde pintar las enteras laterales a mano, el frontal, la placa, la pantalla, los artes, todo. Bueno, pues el coste económico varía muchísimo, varía desde unos 100-150 euros cuando solamente tienes que restaurar lo que son vinilos y a lo mejor un poquito de la máquina de pintura y de un lijaíto así suavito y demás hasta prácticamente lo que te quieran gastar porque hay máquinas que las piezas son carísimas porque son muy raras, la placa a lo mejor te puede costar 1.000 euros, no hay piezas, tienes que a lo mejor que incluso fabricarte la pieza porque no la encuentras, bueno, de todo. Ahí nos hemos encontrado de todo. Bueno, pues a restaurar, a restaurar muy poquita gente, hay más salones de máquinas, hay gente que tiene advierto al público a unos locales y demás, pero yo diría que restaurar lo que es restaurar como nosotros hacemos, yo creo que están los señores de Arcade Segovia, Ricardo, que llevan muchos años haciendo esto ya, los señores de IBI, de Arcade Vintac, que también llevan muchos años restaurando máquinas, en Zaragoza hay un chico que se llama Eduardo, que restaura pinball y restaura máquinas arcade y hace de todo, en Ávila hay un chico que se llama Víctor, que es uruguayo, que restaura máquinas al público en general, arregla placas y es un encanto de personas, los señores de Arcade Cat también restauran máquinas y poco más, en Murcia hay un chico también, Daniel, que hace sus pinitos y restaura sus pinballs y demás, pero así para restaurar, restaurar, bueno, verdad, pinball es de otra cosa diferente, que si hay unos cuantos más, pero de Arcade, yo diría que en España poco más, 4 o 5 personas, 6 máximo. Hace falta más, hace falta más, no es solo electrónica, hay que hacer manita, hay que gustarte el bricolaje, hay que gustarte la carpintería, tienes que tener las herramientas necesarias, no es una cosa que con cualquier cosa puedes arreglar, no necesitas materiales muy concretos, fresadora, lijadora, bueno, compresores de aire, apuntilladoras, muchas cosas y sobre todo requiere conocimiento, paciencia y pasión, eso es fundamental porque hay veces que las máquinas se enquistan y hay veces que dices, bueno, hoy me has ganado la máquina, me voy a la cama, me acuesto, mañana será otro día porque si no acabamos mal con la máquina, entonces yo os recomiendo, si alguien va a empezar, que tengan un conocimiento mínimo de bricolaje, un conocimiento mínimo de electrónica y mucha, mucha paciencia y mucha, mucha dedicación. Pues ya lo veis, lo que hacen estos chicos es una verdadera labor de talento, cariño y artesanía, un poco lo que hacíamos nosotros ligando en la discoteca, pero ellos sí tienen éxito. Muy atentos porque pronto os presentaremos un montón de reportajes más sobre el maravilloso mundo de las recreativas en Arcade Planet.